Pajaritos El día de la fiesta, baila sin parar Vamos a borrar el río, los cantos de el azul y el chupán Pajaritos a bailar, el bastón se saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito se mover y las plumas se acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los saltitos probarás y volarás Es día de la fiesta, baila sin parar Vamos a borrar el río, los cantos de el azul Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Para un pajarito ser, es que bailas de bailar, ya todos vamos a bailar El piquito se mover y las plumas se acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los saltitos probarás y volarás Pajaritos a bailar, el bastón se saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito se mover y las plumas se acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los saltitos probarás y volarás El día de la fiesta, baila sin parar Vamos a borrar el río, los cantos de el azul, el azul Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Para un pajarito ser, es que bailas de bailar, ya todos vamos a bailar El piquito se mover y las plumas se acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los saltitos probarás y volarás Las rodillas doblarás, los saltitos probarás y volarás Las rodillas doblarás, los saltitos probarás, los saltitos probarás Las rodillas doblarás, los saltitos probarás, los saltitositanos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.